El senador veracruzano Yulen Rementería del Puerto reveló que en el presupuesto de egresos de la Federación para este año hubo una reducción de recursos para el ramo de las carreteras. Dijo que además de ser reducido, no se ha ejecutado de manera correcta y oportuna. Indicó que en el gobierno federal se crearon programas sociales afectando a rubros más importantes, como es el caso de la salud, y lamentó el pésimo estado en que se encuentran las carreteras en Veracruz. De hecho ya lo hubo, el presupuesto para este año 2019 fue un presupuesto reducido, que además tiene un subejercicio importante. No solamente se redujo, sino que además ni siquiera se ha ejecutado de manera correcta, de manera oportuna. El presupuesto que se conoce publicado para 2019 equivale algo así como a la tercera parte de lo que se ejecutaba en los años anteriores. Y ya no hablo de los del presidente Calderón, sino del ejercicio inmediato anterior, que era menor todavía que el de Calderón. Entonces, ante lo que estamos, pues es ante una evidente escasez de recursos para atender todo lo que hace falta atender en Veracruz y en el resto del país. ¿Qué sucedió? Que bueno, con estos famosos programas sociales que se quieren implementar, que bueno, yo no estoy en contra de ellos, pero a costa de qué, a cambio de qué, a qué le quitas, porque al final, como dice, la cobija es la misma y donde jales para un lado se destapa en otro lado. Si de repente lo que haces es crear programas sociales sin asegurarte que haya el recurso suficiente para hospitales, para medicinas, para educación, para infraestructura, como en este caso que mencionas, bueno, ¿qué es lo que teníamos que hacer y hasta dónde habría que darle preferencia a uno y a otro? Me parece que ha sido una ocurrencia tras otra la que ha venido y una improvisación sobre otra la que ha venido dándose en el gobierno federal y las consecuencias son, pues al final cuando ofreces, ofreces y empiezas a dar dinero, te das cuenta que no alcanza, pues se empiezan a jalar de otros lados el recurso y se empiezan a quedar algunos programas sin presupuesto. Noticieros, Canal 26. ¡Gracias!